Gracias por estar con nosotros, un servidor Guillermo Ahumada. Si usted nos quiere escribir, gahumada.lbimedia.com Usted se recuerda que hubo un sheriff que fue muy malo con los inmigrantes indocumentados, que los humilló, que la verdad violó todos sus derechos, incluso contradiciendo órdenes del gobierno federal. Pero todo tiene su punto final, la justicia tarda, pero llega de ahí si le quiero mostrar un reportaje de lo que va a pasar. Ponga atención porque a lo mejor usted puede tener derecho a una demanda civil. Víctimas por perfil racial del ex sheriff de Arizona, Joe Arpayo, podrán recibir una compensación del gobierno de hasta 10 mil dólares por detenciones ilegales. El periodo de inscripciones se abrió el pasado 1 de diciembre, y cerrará hasta finales del 2018. Cualquier víctima del ex sheriff racista podrá participar del programa independientemente de su estatus migratorio. Funcionarios del condado asignaron un millón de dólares para cubrir los costos de las compensaciones por los arrestos ilegales. No importa si el perdón presidencial de Trump llevó a que se anule el caso criminal de Arpayo, sus contribuyentes todavía son responsables de quienes fueron detenidos por perfil racial ilegal. Los solicitantes también pueden ser elegibles para una compensación adicional por daño físico o angustia emocional, facturas médicas, pérdida de propiedad, pérdida de salarios y otras lesiones que resultaron de la detención ilegal. Hasta la vista, Arpayo. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Indudablemente una buena noticia, pues muchas personas que han estado presos y porque dejaron una camioneta estacionada la perdieron. Así una, por decir algo muy sencillo, la verdad que se perdieron casas y las pérdidas fueron grandiosas y recuperables en algunos casos. Y muchas personas fueron injustamente deportadas porque iban por una persona, después, pero al final se llevaban todas las familias. Les voy a presentar a mis invitados del día de hoy, Raúl Murillo, director ejecutivo de la Hermandad Mexicana, el señor Salvador Sanabria, director ejecutivo del Rescate y Juan José Gutiérrez de One Stop Immigration. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos con usted, amigo mío, Salvador Sanabria. Ahora, ¿se merece la gente que le den una retribución por esto de la persecución tan dura que fueron sometidos por el sheriff Arpayo? Después de que Trump le haya ayudado a Arpayo a escapar la mano de la justicia, qué buena noticia para todos aquellos que fueron víctimas de la violación de los derechos constitucionales como residentes del estado de Arizona y que hoy puedan clamar por justicia para ellos y sus familiares por haber sido injustamente afectados por los crímenes cometidos por este señor ex-sherif de Maricopa, Arizona. No, el que se está preparando para irse a Washington, imagínate tú. Juan José, yo quiero de alguna u otra forma preguntarle, preguntarte, Juan José, que una persona, ¿qué tan fácil se le hace a un jefe de alguna institución no hacerle caso al gobierno federal? O sea, porque él tenía órdenes de no actuar, pero no le importó, eso sí se puede hacer. Bueno, estamos viendo que hay una causa ahora a favor de los que fueron víctimas desde sus atropellos, pero como precedente en los Estados Unidos, las personas pueden hacer lo que quieran entonces. Bueno, se supone que la razón a la que aluden tanto el ex-sherif Joe Arpayo y un presidente como Donald Trump, en el sentido de que justifican su política racista y de persecución permanente para el arresto y deportación de trabajadores inmigrantes indocumentados. Se justifica todo eso, toda esa política, en que ellos tienen la obligación de hacer que se cumpla la ley, que la ley se tiene que aplicar de forma estricta. Y resulta que cuando la ley no los favorece a ellos, como cuando se dan decisiones de jueces federales, por ejemplo, que ordenó a Joe Arpayo en repetidas ocasiones que tenía que frenar el perfil racial con el que actuaba en contra específicamente de trabajadores de origen hispano presuntamente indocumentados, este Joe Arpayo violaba la misma ley que él decía que era la que lo justificaba a ir y arrestar indiscriminadamente a los inmigrantes. Y en el caso de Donald Trump, cuando le da el perdón a Joe Arpayo, pues es básicamente la misma política. Se dicen que son custodios celosos de hacer cumplir la ley, pero a la hora que a ellos les corresponde aplicar la ley, si no es algo con lo que ellos están de acuerdo, la violan impunemente y piensan que ese es el comportamiento correcto. Algo verdaderamente inaudito que no se puede aceptar. La verdad, este Raúl Murillo de la hermandad mexicana que es indignante porque en realidad que cumpla la ley es una cosa, pero que se excedan en la forma y en el fondo tampoco es tolerable. Entonces ahora las personas pueden, los que fueron afectados de alguna forma, en forma simple, pueden reclamar o ir a una demanda para ver si pueden ser favorecidos con 10 mil dólares. Claro que sí, y las personas que fueron afectadas o que piensan que pudieron haber llegado a ser afectadas, no tengan miedo en salir adelante, dar la cara e ir a las instituciones a reclamar o a someter este tipo de demandas. Recordemos que tenemos derechos como seres humanos y un derecho de esos es reclamar cuando existe un tipo de demandas como esta. Entonces hay que perder el miedo y hay que hacer caso y aprovechar este beneficio que se está dando, como dicen los compañeros, después de que una persona tan vil, en realidad un criminal, que aunque haya sido perdonado por el presidente, pues bueno, se le quitó la careta, está ahí y hay un beneficio que se puede obtener finalmente después de tanta atrocidad que se cometió en contra de tantos inmigrantes. Humillaciones. Recuerden que los vestía de un color femenino, creo que era rosado, los ponía en carpas al ciento y tantos grados de calor, los humillaba, los hacían caminar como perritos, o sea, realmente en las cárceles fue terrible. Y la persecución en las calles, porque nada más parecían hispanos, o sea, está terrible. Qué bueno, qué bueno que están pasando estas cosas. Ahora, tenemos otro gran problema, el TPS, Juan José, el TPS que está amenazado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creemos nosotros? Yo sé que no puedes adivinarlo, pero no se ven puertas de voluntad política muy, digo, alentadoras, ¿no? Bueno, hasta ahorita esta administración del presidente Donald Trump ha sido sumamente cruel hacia las comunidades que han venido gozando de esta protección temporal conocida como el TPS. Las señales que se siguen mandando a la comunidad hermana salvadoreña son ominosas. Ya se terminó el TPS para nicaragüenses, está en entredicho el TPS para los hermanos hondureños. Ya también se canceló el TPS para los hermanos haitianos, un pueblo duramente golpeado por la naturaleza. Ya le dieron un plazo para que se fuera. Ya le dieron un plazo para que se fuera. Entonces, todo hace sospechar que la noticia de cómo va a lidiar el gobierno con el TPS para salvadoreños no parece que viene en una nota positiva. Pero tienes toda la razón, habrá que esperarnos y tomar medidas dependiendo de qué es lo que al final de cuentas se diga. Pero yo pienso que por esa circunstancia es que hay que estar atentos, proactivos y no caer en la paralización de la actividad a favor de nuestras comunidades, porque ahí es donde se pueden aprovechar para perjudicarnos. Y tampoco que el miedo se apodere de sus actos, de lo que usted hace, continúe haciendo lo que usted ha estado haciendo, que es una contribución, porque créame que activistas como los que tenemos en este programa no van a descansar haciendo todos los esfuerzos para que sea respetada algún tipo de medida migratoria para que las personas que tienen un TPS se puedan quedar en el país, porque sería irracional que después de 20 años, en el caso de los señores salvadoreños, le vengan a dar la espalda, o 17 o 18, como en el caso de la gente de Honduras. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias!